Vamos ahora con el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones, quien adelantó que los trabajos de intervención y limpieza que realizan en San Cristóbal, producto de la crisis sanitaria que se generó, están casi listos y que en 30 días las autoridades estarán entregando al alcalde Raúl Mondesí la responsabilidad de continuar el plan diseñado. Johnny Jones manifestó su confianza que el edil no permita que vuelva a producirse esa crisis. Nosotros ya a partir de ahí lo que esperamos y aspiramos y le daremos seguimiento es que el señor alcalde ya cumpla con el deber que tiene, con la población y en cualquier momento si tenemos que darle un acompañamiento también se lo haremos. Pero en 30 días le entregamos el vertedero ya preparado, el trasvase también listo y la ciudad completamente limpia. Según reveló, durante el proceso de intervención y acompañamiento se han recogido más de 3.000 toneladas de basura.